Hoy es un nuevo día, que no vengo, soy de victoria para mí. No me rendiré, dejaré el pasado atrás y creceré. Hoy es un nuevo día, que no vengo, soy de victoria para mí. No me rendiré, dejaré el pasado atrás y creceré. Algún día te veré, algún día con Cristo estaré. No quiero rendirme, quiero servirte, Señor. Seguiré sus caminos y yo sé que algún día su nombre. ¡Gracias! 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 Amigo, eres un hijo para mí, aún así me amaré, aún así seré, y mis manos levantó, Señor, yo te enseñaré. Al final le veré, algún día contigo estaré, no quiero sentirme, quiero sentirme, Señor, seguiré mi cruzada, seguiré tu camino. Y yo sé que algún día tú no lloré, y yo sé que algún día tú no lloré. ¡Gracias! ¡Gracias!